Pues bienvenido a la Cámara de Santo Domingo, muchas gracias, tal y como, gracias por la iniciativa de venir aquí y ver un poco de los avances que hemos estado dando, tanto como Cámara de Santo Domingo, como FEDO Cámara, con el proyecto de FEDO Cámara Digital, que es, como bien sabe, el proceso de automatización y digitalización de todas las cámaras del país, para que todas las cámaras puedan ofrecer un servicio, en 24 horas o menos, sin importar donde todo este hecho. Ese proyecto lo lanzamos, como bien recordará, en junio del 2022 en Palazzo, y es un proyecto que ha venido creciendo. Hoy en día ya tenemos 16 cámaras dentro del sistema y esperamos terminar con todas las 16 que nos faltan a diciembre de este año. Y nada, quisiéramos más o menos poderte explicar un poco de cómo vamos, cómo ir. Antes de esto, don, déjame decirte, y yo quiero que quede claro, y sobre todo porque estamos dejando testimonio de esto para todo el mundo. Para el ministro Ito Bisono, para mí, es muy evidente la importancia que tienen las cámaras y en vías de consecuencia su plena digitalización y en vías de consecuencia el agregarle valor a todo lo que ustedes hacen. Y no lo digo como un acto de mera cortesía. Cuando entré por aquí, recordé que la primera visita que el ministro Ito Bisono hizo, y me pidió que acompañar antes de asumir el ministerio en el proyecto de transición, fue aquí. Esa fue la primera visita que el ministro Bisono hizo. Yo me sentí ahí. Y te digo, me sentí muy emocionado porque a este salón no había vuelto. Pero me siento muy contento, sobre todo de recordar aquella visita, porque lo que era una visión privada, lo que era una visión intelectual, pudimos desde dentro acompañarles a ustedes. Y ustedes como Cámara de Santo Domingo, que tienen un liderazgo evidente en el Estado Camerano, que como reitero, tiene un peso muy fuerte sobre la actividad económica del país. Me llena de muchísima satisfacción venir aquí a conocer esto, que ya es una realidad que viene avanzando con paso firme. Y previo a conocer la minucia, el detalle de lo que ustedes han ido avanzando, dejar testimonio de el agradecimiento que tiene el gobierno, el ministro de Nutricomercio, de todo lo que ustedes hacen por la actividad comercial, por todo lo que ustedes aglutinan, por todo lo que se genera alrededor de la Cámara de Comercio. Que como dice el ministro Hito siempre, es el primer eslabón de todas las actividades comerciales en las localidades. Que es lo que da espacio para que todo pueda cascadear aguas abajo y generar la bondad que exige nuestra economía hoy día. No, y sobre todo, poco para nosotros, y Lucilio creo que lo ha hecho bien claro y enérico en su conversación, lo importante que es que todas las cámaras, sin importar su tamaño, puedan ofrecer el mismo servicio en todo el país, porque eso ayuda al crecimiento económico. Si tú vas a constituir una compañía, tienes que esperar 10 meses, o un mes, o 10 días, cuando en otra Cámara te lo dan en 24 horas o menos. Correcto. La verdad es que es una traba al crecimiento de la economía en cada provincia. Yo estoy convencido de que aquella expresión de que una cadena es tan fuerte como el más débil de esos eslabones, para el sistema cameral, para Federal Cámara y para todas las 32 cámaras del país, eso aplica de manera precisa y directa. La fortaleza de ustedes como sistema está en que tengan procesos humanizados, en que estén todos en las mismas páginas. Porque al final, tú hablabas del tamaño de cada Cámara, o del peso específico que tengan en función de las transacciones. Al final no se trata de eso. Al final se trata de que se pueda hacer negocio con los mismos estándares en cualquier pulgada de la geografía nacional. Eso es lo que nos va a dar a nosotros como país el salto cualitativo. Es correcto. Y el rol de cada Cámara es acompañar a las empresas y los emprendedores de cada provincia. Entonces, para hacer eso, lo tiene que hacer de una forma eficiente y de una forma donde realmente le aporte valor a ese empresario o a esa empresaria que quiera hacer su negocio bien y estar en la economía. Esa homogeneidad yo pienso que es fundamental. Y lleno por ahí mismo, parte de este proyecto, pues la idea de este proyecto fue precisamente eso, tener un proceso homogéneo en todas y todas partes y que sea lo mismo. Entonces, ¿qué conceptualizamos nosotros? Entonces, vamos a operar las cámaras como si fueran un call center. Vamos a montar un centro de operaciones donde se va a hacer todo el análisis. Entonces, como bien va la gráfica, empezamos primero con recibir al usuario, digitalizar los documentos y tan pronto se digitaliza que ese proceso no debe pasar de tres horas. Si pasó de tres horas el proceso entero, ya la transacción viene vencida. Entonces, llega al centro de operaciones. Que levanta una bandera en la cisterna. Exactamente, levanta una bandera y le da prioridad a esa transacción. Entonces, el resto de la cadena tiene que meter presión para tratarla de sacar de 24 horas. Y el resto de la cadena es, tan pronto digitalizaron, cae en un centro de operaciones donde hay un grupo de, hoy en día, 46, va a hacerse a 56 abogados leyendo documentos todos los días. Analizando. Analizando esos documentos, viendo a ver si cumple con los requisitos de la ley, tanto de la ley de sociedades como la ley del lavado de activos. Y yo creo que es bueno, Tony, resalta eso, que sobre todo para que lo entendamos todos, que la automatización no implica suprimir el análisis crítico de los profesionales. O sea, tú quizás puedes tener apoyo de inteligencia artificial, de lo que fuere, pero al final va a pasar por el ojo crítico de... De una persona competente. De una persona competente. Y no solo eso, porque también es otro de los grandes temas. Tampoco le quita la independencia a las cámaras. Este analista revisa el documento y este documento vuelve ya revisado por la aprobación del analista al registrador del mercantil de la cámara que sea en el país entero. O sea, cada provincia mantiene su registrador mercantil, que es el que da el visto bueno. Que genere ese acto administrativo, que ya registra, esa es la persona que registra el documento. Entonces, ya tan pronto el analista termina, que ahí hay un proceso casi 7 horas, son 5 horas de análisis y 2 horas de calidad. Cabe destacar que de análisis a calidad, nosotros revisamos el 100% de las transacciones que van a problemas y el 80% de las transacciones que salen aprobadas de ella. Entonces, pasa por un segundo, es como una... Un control de calidad. Nosotros le ponemos calidad, pero realmente es una auditoría interna, en el fondo, para ver que lo que hizo uno es correcto. Entonces, eso llega a la cámara correspondiente. Puede ser la cámara de Santo Domingo, como puede ser la cámara de Pedernales. Y el registrador mercantil de la cámara de Santo Domingo, ya le da el visto bueno y procede a registrar ese documento. O sea, no hay pareja de autonomía de cada una de esas cámaras. Y eso, todo ese proceso dura 11 horas en total. Aunque nosotros decimos que son 24 horas, pero no se trabaja 24 horas realmente. Tú duermes una parte de esas. Claro. ¿Quién tiene que dormir? Claro. Pero, pero, es un simil con la industria. La industria, en cada proceso, tiene unos niveles de servicio y de tiempos que tiene que cumplir. Entonces, este proceso del análisis de documentos, tiene dentro de cada proceso su horario que tiene que cumplirse, sus niveles de calidad que tiene que cumplirse, y va pasando a través de la cadena, exacto, de proceso, la cadena de proceso. Hasta el final, completar el servicio ya en la provincia donde se origina la transacción. Y obviamente, todo esto requirió de una serie de cambios estructurales dentro de la cámara para poder darle soporte a todas las cámaras del país. Nosotros lo hicimos, simplemente cogimos debajo del registro mercantil, dividimos y tenemos una persona a la misma altura del registrador mercantil de la cámara de Santo Domingo, que es quien controla a todos los analistas, sin importar de qué cámara, venga el documento, para que no haya una influencia del registrador mercantil de la cámara de Santo Domingo con el proceso de otra cámara. O sea, el double check no lo va a hacer el registrador de aquí, sino alguien que tendrá la misma competencia. Otra persona completamente aparte, que ya está ahí, y es la persona de contacto de todas las cámaras del interior, de todas las cámaras, es con esa persona que cuando tienen una diferencia de opiniones, es con esa persona que conversa, y entonces aclaran los puntos, y terminan registrando el documento o devolviéndolo, dependiendo de la razón. Como te dijo Toni, es el mismo concepto de una industria de servicios. Hay un supervisor del servicio, que es el que controla el flujo de los procesos, como si fuera un call center o un centro de back office. Hay compañías de back office que están en República Dominicana, en la India, no sé dónde, que manejan todo lo que es el proceso per se, pero luego entonces el financiero que revisa, o en lo que sea, está en otra parte. El proceso de migración del sistema viejo que teníamos al actual, es bien complejito, o sea, y nos dura casi cuatro días migrar a una cámara. Sí, eso es lo centro. Empezamos jueves, empezamos jueves, no, pero aquí, empezamos jueves y terminamos duro. Esa migración en cada cámara. Yo tengo, el equipo aquí ya a veces saca la bandera, porque tiene que trabajar, sabe, domingo, el equipo de tecnología haciendo todos los cambios. Sí, sobre todo los días que tú no ofreces el servicio público, sino que tiene que estar cerrado al usuario. Correcto, pero el equipo ha trabajado realmente, el apoyo que ha brindado el equipo de tecnología y el equipo de procesos, de procesos y de proyectos aquí de la cámara, ha trabajado incansablemente en lograr el objetivo. Y estamos enfilando para que el 31 de diciembre podamos apagar el sistema anterior y ya todas las cámaras estén el 31 de diciembre funcionando en el nuevo sistema. O sea, a la fecha tenemos 16 cámaras. A la fecha tenemos 16 cámaras. Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo, San Juan, Maraona, Seix, Guatomayor, Independencia, Hermana Mirabal, San Cristóbal, Montecrítida, Javó, Peravia, Monteplata, Samanao, Monseñor Noel y San José de Ocoba. En camino ya vienen por ahí Duarte, María Trindal, Sánchez, La Vega, Payá, Pedernales, San Pedro y Macorís, Santiago. Y en una última aliada ya la romana de las Tarrasas de Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Lía Piña, Santiago Rodríguez, Oro Cuazo y Valverde. Lo que en términos de Medrales como el 95%. No, ya ese es el 100%. ¿El 100%? Sí, sí, ya tenemos las 16 cámaras, que es la mitad, justo la mitad. Estamos ahora y nos quedan 16 que es la otra mitad. Ay, que no vi por ahí, Tony, tú no mencionaste nuestro ámbito de Santiago. Ay, sí, perdón, perdón, perdón. Ya están en el camino, perdón, perdón. Ya tú estás en fina, güey, Santiago está en fina, güey. Sí, y como ustedes lo van a ver, también saludos por allá, señores. Y a todos los demás que tienen y generan un gran valor e insustituible, rescatando aquello de que lo que hace cada cual en su demarcación no puede ser suplantado. Tiene que ser preservado y tiene definitivamente que ser fortalecido. Interesantemente, el proceso de migración y el proceso de entrada en el sistema nuevo y todo lo que vivimos aquí en Santo Domingo cuando nacimos y las otras 15 cámaras que han pasado por él, el principio a veces se pone un poquito complejo. Y como tú puedes ver en esa gráfica, este es un ejemplo de una de las cámaras. Muy curiosamente, si tú ves la cantidad de reprocesos que hubo en las dos primeras semanas, fueron muchísimos, cosas que van para adelante, cosas que van para atrás, porque es un proceso de aprendizaje. Cambio paradigma. Tan pronto se resuelve ese proceso de aprendizaje, mira ya como la línea se pone completamente recta y ya ahí empieza a fluir la cosa. O sea, normalmente ese proceso dura dos semanas, tres semanas, dependiendo mucho del volumen de las cámaras. En el ajuste de los sistemas, que es algo normal que sucede en cualquier cambio de tecnología. Pero déjame decirte, dos semanas me parece un periodo muy reducido, porque al final del camino es, como les decía, un cambio de paradigma, que me parece muy generoso el plazo, o sea, me parece muy, muy, muy óptimo. La nueva plataforma tiene el interfase de usuario mucho más amigable, por eso es que ellos pueden hacer la transición más rápido. Muy bueno. Y obviamente, si empezamos volumetría, yo te digo así, de las 16 cámaras que tenemos ahora mismo, el mes pasado, en agosto, tirábamos casi 12.500 transacciones entre todas las cámaras juntas, que no es... O sea, completamente digitalizadas. Completamente digitalizadas y como dice en el campo, eso no es pajita de coca. No. Para la cámara, tanto en la cámara de Santo Dominio, como en la cámara de la provincia de Santo Domingo, el 46% de las transacciones, 44 y 46% de las transacciones, entraron por vía web. O sea, de manera, nadie fue a la cámara a hacer nada. Sí, pero bajo este modelo, o sea, tú dices, 12.000 transacciones son cuántas? 400 por día. Digo, tampoco, un poquito más, porque no hay saber los mismos. Entonces, es un número considerable. No, y tú le agregas, datos curiosos, el 8% de las transacciones en San Juan de la Maguana entraron por la web. El 2% en Maradona entraron por la web. Pero buenísimo. Y ya ahora se les empieza a movilizar. Es decir, que esas personas que están haciendo negocios en esa región, tú ahorita mencionabas la diáspora que está invirtiendo en su ciudad natal, ya ellos tienen acceso a casi todos los servicios de nosotros online. No, y que, sobre todo en lo sucesivo, con los nativos digitales, ese es su modo superante ordinario. Ellos no conocen el modelo anterior al que nosotros algunos pertenecemos. Y les pesa, y les pesa moverse físicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Si puede hacerlo online. Claro, y qué mejor ejemplo del proyecto de burocracia cero que esto. Correcto. Eso es al final, y yo creo que la Cámara de Santo Domingo se montó en ese proyecto desde el día que lo anunciaron. Ese fue, ese es el mejor ejemplo. Tú le estás ahorrando cuánto tiempo, cuánta gasolina, y cuánta, a un 46% de las personas que transaron por la Cámara de Santo Domingo, se los raten. Y así va a suceder en el país entero. Miren, con mucha franqueza yo le digo, casi siempre cuando uno tiene un proyecto enfrente, la pregunta obligada es ¿por qué? Eso es muy recurrente, ¿no? Con esto que yo estoy viendo aquí, yo se lo digo con muchísima sinceridad a mi forma, a mi estilo, la pregunta obligada es ¿por qué no? O sea, es que las bondades que exhiben son muy robustas, son muy fuertes. Y lo curioso de esto, hay 16 cámaras. Ah, el protagonismo no tienen las cámaras de Santo Domingo. No, nosotros estamos cumpliendo en el 96% de los casos. Estamos entregando un 24 horas o menos, 96% de los casos. Eso en el mes de agosto. ¿Qué sucede? Cuando una cámara entra por la misma itinerancia de las transacciones, se le vencen un poquito más. Pero si tú te pones a ver en detalle, tú te ríos. O sea, Barahona, el 97% de las transacciones se entregaron 24 horas o menos. El Seibo, 85%. Atomayor, el 83%. Hermana Mirabal, el 84%. Independencia, el 100%. San Juan de la Maguana, el 66%. En San Juan hubo unas vacaciones de la registradora mercantil, que eso causó un temita, pero ya se corrigió. Pero igual sigue siendo no tercera parte. O sea, es un número muy considerable. Y yo pensando mucho y que hasta habilita para que las empresas se sientan más cómodas del servicio que va a poder recibir de la cámara, aprovechando la ley de desarrollo fronterizo, por ejemplo, porque todas estas provincias de la frontera ya tienen estos servicios modernos. Sí, sí. Que no es una piedra en el zapato. La parte referida a todo lo que tiene que ver con la documentación corporativa. Exactamente. Sí, sí, sí. Mira, San Cristóbal y los antepríticos son de la última que entraron. 71 y 73% respectivamente. Tener un cámara como Monseñor Noel y Conao, un 100% se entregó a 24 horas o menos en el mes de agosto. Entonces, Tony, tú nos estás diciendo, a ver, bueno, sí, que felizmente ese periodo que tuvimos un par de semanas con algunas colas son cosas del pasado. Son cosas del pasado. Qué bueno, qué bueno. Mira, desde ese periodo, precisamente entre junio y septiembre del 2022, que fue bastante traumático para nosotros. Que fue el cambio de la plataforma. Y el sistema ha sometido un estrés inusual, por inicio y los usuarios y todo. Pero en ese periodo, después de ese periodo, no hemos tenido un, como dicen en tecnología, un downtime, una caída del sistema. Nunca. Nunca. Hemos tenido, por ejemplo, la UEPA a veces que se nos cayó los otros días y duró una hora y media abajo, un sábado. Nadie lo notó. Sí, pero nosotros no llegan las alertas y las atendemos inmediatamente. Pero el sistema en sí nunca ha tenido un fallo operacional. Y en la medida que vamos metiendo las cámaras, va aguantando el estrés feliz de la vida. Y la pregunta que lo hacía, o recogía, o miraba al pasado, a drede, porque quizás con solo con lo que conversamos previamente, tenemos que hacer conciencia de que las cosas van bien. Y hacer conciencia de que esto es un sistema, un proyecto que está funcionando, que va viento en popa, que tiene descontado uno que otro escollo, tiene un franco, una franca mejoría, una franca vocación de expansión y que los servicios que ustedes prometen a la ciudadanía, a los usuarios, se dan en los términos que ustedes lo prometen. Mira, yo tengo una unidad de medida que se llama mi teléfono. Escúchate, mi teléfono es público. Todo el mundo tiene mi teléfono en esta ciudad. Todo el mundo. De una forma u otra lo tiene o lo consigue. Y ese teléfono no... Te puedo decir que tal vez son tres o cuatro personas que me llaman a la semana para pedirme un tema de emergencia. A ver si se lo saco antes de 24 horas. Como aquello de no news is good news. Exacto. Tú sabes que inmediatamente está funcionando bien cuando nadie te está... Y qué bueno que es así. Y también eso redunda en satisfacción porque independientemente que sea un amigo, que sea un conocido, cuando tú tienes que pedir un favor, es mejor que no pedirlo. O sea, eso es un síntoma fuerte de que lo que ustedes prometen es lo que están haciendo. Sí, y decirte que el motivo de eso también es porque aparte de cuidar los tiempos, también se está cuidando la continuidad de las operaciones. O sea, hay una serie de medidas de seguridad que están establecidas para que tengamos la redundancia, tengamos los niveles de ciberseguridad necesarios para poder dar un servicio robusto. Claro. Y seguro. Y la custodia de esa data. De esa data. De esa data. Bueno, de por sí nosotros, y esto ha sido eternamente aquí, yo creo que desde que no está el sistema, toda nuestra data siempre es novela por primero continuidad de negocio y después seguridad. Nosotros tenemos sites, un sitio de replicación idéntico, al que tenemos aquí en la cámara, un EP, que por sí no está aquí en la cámara, el nuestro, el primario, no está aquí en la cámara, está alojado en un centro de servidores y el secundario está alojado en otro sitio, completamente fuera del espectro, para que si se cae uno pueda entrar en el otro. Correcto. Y adicional a eso, tenemos una serie de backups hasta en frío, por si acaso, por si acaso, sucede cualquier cosa, podamos restaurar. Hay una serie de medidas de seguridad y venimos haciendo pruebas de ciberseguridad, 20.000 cosas, para validar que nada pase. Pero volviéndote a esta conversación, mira, yo estoy feliz porque tú dirías 16, eso es mucho trabajo, 16 cámaras. Esto, el hecho de que tú tengas 96% de tus transacciones entregadas en 24 horas o menos, eso a mí me da una paz espiritual, de que el centro de operaciones está funcionando como lo concebimos, como lo vimos hace cuatro años, y que estamos preparados para seguir creciendo y para poder alojar a todas las cámaras del país en ese centro de operaciones. Y para mí eso es lo más importante. Y así que nuestros usuarios, de cada una de las cámaras, obviamente, puedan recibir su transacción en 24 horas o menos, que es lo más importante. Claro. Donde quiera que trance en el país. Exacto. Y sin desplazamiento. Y sin desplazamiento remoto, sí. Esa es la otra. Sí, sí, sí. Muy bien. Es evidente. Yo insto, se lo digo con muchísima franqueza, a todo el sistema a que siga avanzando un pie firme en esto. Estos son los proyectos que su nivel de trascendencia se ve en lo sucesivo. En lo inmediato lo estamos viendo. Pero lo que esto permite, los espacios que abre para el doing business en la República Dominicana, para la simplificación y el cierre de esas brechas que tenemos por tener mejor el sistema hoy día, que cada vez son menos, es dramático. Yo de verdad me siento muy orgulloso de lo que están haciendo aquí. Les digo con muchísima franqueza que es un trabajo que tendrá una repercusión importantísima para que podamos seguir expandiendo nuestra economía. Para que podamos seguir mejorando lo que ya tenemos. Y les felicito sinceramente. De verdad que sí. Y nos haremos eco dentro de comercio. Y con el ministro de la cabeza, que también es un apasionado de estos temas, de las mejoras continuas. Creo que nuestro paso por allí así lo demuestra. Nosotros hemos venido robusteciendo nuestros procesos, automatizando todo lo que hacemos internamente, los servicios que ofrecemos. Nos haremos portavoces de lo que te están haciendo. Llevaremos a cada una de las cámaras, a cada uno de los ricos del país, estas buenas nuevas. Llevaremos esto que ustedes están ofreciendo. Y decirles sobre todo a la sociedad, que hay un grupo de gente comprometida, desde el sector privado, en ofrecer servicios cada vez más robustos. Yo, insisto nada más, les felicito y me siento altamente complacido de lo que ustedes están haciendo aquí. De verdad que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es trascendental. Y lo mejor que está por venir. Mira. Estoy de acuerdo. Lucima dijo cuando asignó la presidencia de la Cámara. Me dijo una cosa que a mí se me quedó grabando. Y es que cuando yo llego a un sitio, a mí me gusta dejarlo mejor que como lo encontré. Y yo creo que esto es parte de eso mismo. Definitivamente. Hemos ido mejorando el servicio, hemos ido mejorando el proceso. Para que mañana cuando ella o cuando yo no estemos aquí, el que venga y el que nos reemplace, lo encuentre mejor que como nosotros lo hemos recibido. Sí, que tú puedas decir, mira, mi paso por ahí no fue estéril o no fue... El tiempo es limitado. Intrascendente. El tiempo es limitado, pero hay que tener el compromiso de querer hacerlo de la mejor manera para los usuarios del servicio. Claro. Y los usuarios del servicio aquí, señores, son los empresarios. Grandes, medianos, pequeños, todos. Definitivamente. Lo que quieren tirar para adelante. Claro, precisamente. Ese es el trabajo de nosotros, hacérselo fácil. Y yo le digo con mucha sinceridad, yo me siento ser un proyectista de cero a cien en todo lo que hago. Pero me llena de emoción. Pero es como una institución que tiene más de cien años. Cien años después, sigue intentando relanzarse, renovarse, agregar valor. Entonces, sí, más de cien años. Tiene, mira, esa semilla de querer seguir mejorando, ganando lo que hace. Eso compromete a uno y renueva esperanzas y energía para también uno incorporar en la vida diaria de uno. Por eso es fundamental, creo yo, que no perdamos de perspectiva que todas las actividades humanas son perfectivas y no perfectas. A mí me llena, insisto, de emoción, de emoción. Ve como una institución que tal vez, si la mujer no me falla, debe ser una de las más longevas del país. Sigue muchos años o décadas después queriendo ofrecer mejores servicios. 1846. Sí, o sea, sí, a la par con la fundación de la nación. De la nación. Sí, eso me lleva muchísimo de emoción, se lo digo con mucha sinceridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!